El Real Aviles celebró esta mañana el penúltimo entrenamiento de cara al partido del domingo a las 6 de la tarde ante el Candás. Los discípulos de Ricardo Vango se entrenaron con el afán de seguir con la racha de buenos resultados, algo a lo que el míster le pone muy buena nota. Por lo tanto es todo un poco relativo, lo que no es relativo es el análisis de que ganas con claridad, con contundencia en el marcador, el equipo defiende bien, el equipo genera muchas puertas de gol. ¿Cuál es la nota? Bueno, eso es lo que tenemos que quedarnos. Vango aseguró que aún no está decidido el once inicial, pero que está tranquilo, puesto que todos los jugadores están en perfectas condiciones y puede contar con toda la plantilla para el choque del domingo. Todavía no tenemos decidido lo que es el once inicial, pero bueno, el motivo era limpiar sus tarjetas y bueno, pues también hemos tenido un poco más de cuidado con él, sobre todo el inicio de la semana por el golpe que llevó en las costillas, en el último encuentro que disputó, pero bueno, sí, la verdad contento porque están prácticamente todos los jugadores en perfectas condiciones y con toda la amplitud de la plantilla. Asimismo, el míster señaló que durante la semana cuidaron a Jeffrey y a Miguel porque tenían molestias. El objetivo de cara al sprint final, según el entrenador, será dar sobriedad en defensa y seguir mejorando los aspectos ofensivos para que el equipo demuestre el gran juego que sabe hacer. El objetivo, bueno, son muchos, ¿no? Cuando hablamos de un punto de vista del cuerpo técnico, lo que intentamos es, como dijimos, ser más sobrios en el aspecto defensivo y seguir con la dinámica, incluso mejorarla en aspectos ofensivos. Hemos estado entrenando ciertas acciones combinativas en cuestión de ataque, que el equipo las hacía bastante bien, a ver si somos capaces de instalarlas y que tengan más presencia en los partidos y seguir en la misma tónica y en la misma línea del bonhacer defensivo. Y de cara a la fase final del campeonato y a la esperada liguilla, Vango manda un mensaje a sus jugadores. Quien se relaje, no jugará. En esa fase inicial, mientras tengamos opciones de quedar primeros, yo como entrenador, a lo mejor me tengo que comer, morder la lengua, en el sentido de que puede haber algún jugador que esté relajado. Y cuando digo relajado, no hablo de falta de actitud o falta de interés. Somos humanos y esto ocurre. Pero no obstante, en cuanto se pueda, tanto si quedas primero como si quedas matemáticamente imposibilitado de eso, el jugador que no tenga intensidad, por lo que sea, sobre todo las últimas jornadas, vais a ver que no va a jugar. Porque ya está todo hecho, tanto si quedas primero claramente como si no, quedarás en jugar. Eso lo vais a ver vosotros. Pero ese es un mensaje que hemos dado siempre y eso no es cuestión de castigo. Y la gente que quiero, al final, si entienden que son jugadores importantes, que confío en ellos, que lo están haciendo francamente bien, pero que cuanto más valido pedir de ellos es dentro de dos meses y empiezan a bajar en su rendimiento, bueno, pues no jugarán. El entrenador Gijones subrayó que a partir de ahora los entrenos tendrán lugar los lunes y los sábados en el Suárez Puerta, los miércoles en el Muro de Zaro y los jueves y viernes en la Toba. Vango quiere con esta decisión llegar a mayo sin los problemas que el campo sintético causa a los jugadores. El partido contra el Candás será este domingo a las 6 de la tarde en el Suárez Puerta y podrán ver el partido íntegro solo en Tel Avilés el mismo día a las 10 de la noche.